¡Suscríbete al canal! Si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas Hay de las piezas del pollo, cualquier pieza me gusta A mí me encantan las piernas Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas ¿Así te veía? Ahora para acá Peña, 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 peña Saborcito con papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas Mi novia sabe que a mí Ay, no puedo Que a mí me cae el pollito Ella prepara la cena Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas Esa morena quiere papas ¡Vamos! ¡Dale papas! ¡Vamos! ¡Rat! ¡Rat! ¡Los vicheros! Ponchito con papas 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 Y a los que les gustó, ¡que aplaudan!